Estamos muy entusiasmadas, con mucha felicidad y con mucho preparativo también, ¿no? Creo que es el programa que menos les costó convencerme para que lo haga. Así que estoy muy, con mucho entusiasmo, con compañeras lindísimas, buenas, buenas profesionales, también. Esperemos que seamos amigas también. T.T. es una mujer de los medios, una verdadera referente. Te juntás con unas amigas, o tomás unos mates, tomás un cafecito y charlás un poco de todo. Bueno, eso va a ser el programa. Espero que tengamos ese espíritu. Está bueno, por otro lado, también para derribar esos mitos que hay. Ay, cuidado, che, cuando se juntan un grupo de mujeres, ¿viste? Como qué lío que van a armar y todo lo demás. Ningún lío. Yo he trabajado mucho con mujeres, ¿sabés? Y siempre ha sido muy placentero. A mí me gusta. Vamos a estar una vez cada una. La conductora se necesita porque es la que tiene que marcar el tiempo de ir al corte, de dar la apertura, de ir al cierre, la despedida, digamos. Pero después estamos interactuando todas, siempre en el programa. Sí, el programa va a tener invitados los que puedan venir al piso y si no, vamos a salir también como estamos saliendo vos y yo ahora. Ya tenemos toda una semana armada, muy linda. También va a haber, por supuesto, la actualidad. Eso no la podés armar porque no sabés lo que pasa. Roxy no va a estar seguramente el lunes porque saldrá por pantalla también si se siente bien. Porque viste que es un virus que provoca mucho cansancio físico, ¿no? Muchas ganas de dormir y todo lo demás. Vamos a ensayar, por supuesto, el fin de semana para conocer la escenografía y esas cosas. Pero no vamos a estar, no va a haber esa cosa previa de que vas al camarín, llega la maquilladora. Yo por ahora, no. Lo voy a hacer todo acá, me voy a ir desde acá, desde casa. Me conseguí una máscara, ¿ves? Que te tapa los ojos, la nariz, la boca. O sea, con esto ando hasta el momento de salir al aire. Es una televisión diferente, es una época diferente, la televisión va a ser diferente. Aparte, nosotros somos muy toquetones los argentinos y no va.